Máquinas de Coserense, patrocinador oficial de Portal Deportivo, te presenta la entrevista. En entrevista a Portal Deportivo, quien habló fue José Ramírez, jugador del club Atlético Zacatepec. Habla del triunfo de 4x0 sobre el equipo de Cimarrones de Sonora, en partido de la jornada 14 del Ascenso MX, torneo clausura 2015. José, un triunfo importante al día de hoy, 4x0, y te toca colaborar con la primera anotación. Sí, pero al final de cuentas, lo mejor es que se la ve en casa otra vez, y el gol individual es lo de menos. Ahora a pensar en el siguiente rival, en Tampico Madero, ¿cómo jugarle? Pues como la venimos haciendo en los últimos partidos, a pesar de que no hemos tenido en todos los últimos resultados favorables, creo que hemos jugado bien, muy intensos, muy dinámicos, y pues igual así vamos a ir a jugarles allá. ¿Qué le dices a la afición que el día de hoy se va muy contenta e ilusionados por que haya liguilla? Que nos sigan apoyando como lo han hecho, un poco más, estamos para cosas grandes. Entonces, ¿le dedicas a alguien la primera anotación? Sí, claro, a mi familia que está en Guadalajara. Por último, un mensaje para los seguidores del Portal Deportivo. Que vengan a apoyarnos también. El Club Atlético Zacatepec ahora se enfoca en el duelo de la jornada 15 del Ascenso MX, cuando esté visitando al equipo de Tampico Madero, el domingo 14 de abril, en punto de las 18 horas, desde el Estadio Tamaulipas. Reportó para Portal Deportivo, desde el Estadio Agustín Coruco Díaz, en Zacatepec, Morelos, Enrique Vázquez, Malpica. Máquinas de Coserense, patrocinador oficial de Portal Deportivo, te presentó la entrevista. Gracias. Gracias.